Saludos a Aguadilla y a San Germán, muy bien, bueno Mira el change, mira papá, mira, mira el moñoño, mira, te recuerda mi papá, te recuerda Un fuerte aplauso señoras y señores, está Berengel ahí Vaya Messi, vaya Messi, vaya papá Hola, ¿qué tal? ¿Te estás poniendo como coquetita conmigo? Hablamos ahorita, nos intercambiamos los teléfonos Mira moñoño, ¿qué está pasando papá? ¿Qué es lo que está papá? Diablo, qué chamaquito te oye ¿Verdad? Chamaco, chamaco, es más, tú lo ves caminando en la calle y tú dices, mira loco, ven acá porque parece de tu edad, ¿verdad? Mira, este moñoño, tú deberías hasta cambiarte el nombre ya ¿Cómo? En vez de el caballero de la comedia, el cangri de la comedia Oye, eso está chévere ¿Verdad? El cangri Sato, porque tú te ves como esta gente, mi chamaquito ¿Verdad? Tacho, con esas canas te ves tan ridículo ¿Verdad? Tratando, ay, yo soy mi chamaco, mira con esas canas que tienes Pero Berengel, no, te voy a decir una cosa, hay mujeres que les gustan las canas Sí, las abuelas de este país les gustan las canas Mira, mira, te voy a dar cinco cosas, cinco ejemplos para los cuales tú tienes que entender Que ya estás viejo para estar hablándole a los chamaquitos Ajá Número, la número cinco Sintonizas el canal del tiempo para ver seis vaguadas Bueno, ahí está Blanca Zay y a veces Débora Martorelli El internet se existe Tú te metes en el internet, en Google Earth ese Y tú ves el huracán pasando por el cielo ¿Dónde, dónde? En Google Earth Tú ves el huracán así pasando por tu casa y tú ¡Hello, huracán! La Blanca, ¿cómo es que se llama ella? Zay Ella te va hablando por toda la televisión Eso es de viejo ¿Eso no es verdad? Sí Seguro La número cuatro Las seis de la mañana es la hora en que te levantas Antes te acostabas a esa hora Bueno, es que me levanto en realidad a las cinco y media a leer los periódicos Llevar el nieto a la escuela Sí, anciano, bien anciano, bien anciano, papá La número tres En tu nevera hay más comida que cerveza Bueno, sí, porque también hay que cuidar el colesterol, los triglicéridos Eso es que estás mayor porque estás a ley de, ¿verdad? De tres chistes para estirar la pata Número dos Dormir en un sofá te da un dolor de espalda pero violento, papá Sí, el otro día estaba viendo una película y chacho, me dio un dolor de espalda Ya mismo necesitas bastón y después andador Y vas a hacer el programa así, el micrófono puesto así en el andador y es Buenas noches Aquí está el caballero de la comedia Clash Sunshine Gracias, Berenguero Y la número uno, papá Las plantas que hay en tu casa, en este momento de tu vida, ahora tú las riegas Antes te las fumabas Está bien, está bien, chévere, chévere, está bien, está bien Berenguero, ¿tú tienes licencia? Adiós, ¿tú crees que yo no has placado, papá? Claro que tengo licencia, tengo carterito, mira Aquí está mi cartera Y aquí está mi licencia, mira, papá, aquí está mi licencia, loco No, 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 no quiero que me la dé Hazme el favor, léeme los números que tiene la licencia Lo que uno da cuando va a depositar al banco Sí, léemelo un momentito Seguro, esos números son... Ajá Ajá, estoy esperando ¿Qué dice ahí? Berenguero 14.95 No le dan mi licencia, loco ¿Qué? ¿No estás leyendo mi licencia? Mira, necesitas espejuelos Estás viejo, papá No, señor, lo que pasa es que mira Hay mucha gente Hay mucha gente que tiene espejuelos también Ya no eres chamaquito Mira los espejuelos que tiene, estos son bifocales No, esos son gafas Esos son bifocales Mira, moñoño ¿Qué? Yo quería hablar contigo porque... ¿Tú has visto el video este de Noelia? ¿El qué? El video de Noelia, ¿tú lo has visto? ¿El video de Noelia? Sí Sí ¿Tú has visto el video de Noelia? Sí Este, pues mira, este Yo quiero, yo quiero hacer uno Pero me hace falta dos cosas, loco ¿Te hace falta qué? Dos cosas ¿Dos cosas? Exactamente Me hace falta dos cosas ¿Qué? Pues me hace falta una cámara y una chica ¿Qué es ahí tú eres de zapatos? Eh, nueve soy de zapatos Te hacen falta tres cosas Ah, qué insecto, eh, hermano Qué clase de sucio porque no soy prieto, ¿verdad? Por eso es que lo dices Yo no he dicho nada Mira, este, moñoño Dime Mano, ¿tú has visto el caso este de Britney Spears? Mano, Britney Spears, hermano Le han quitado los hijos Oye, le cayó la macacoa Se ha hecho está bien loca Una tipa que está jiquísima Que tiene chavos como centella Entonces lo que hace es pariciar Meterse droga Yo me pregunto ¿Por qué no es amiga mía? ¿Por qué no janguea conmigo? Oye, sin embargo Los americanos dicen Que últimamente se ve Y qué gorda Y qué gorda Lo que pasa es que a los americanos Le gustan las flacas en jillía A nosotros no, papá Porque para nosotros Britney Spears Está como es, ¿oíste? ¿Tú crees? ¿Seguro que sí? Tú te... O sea, te pregunto yo a ti ¿Qué es peor en el mundo? Que tú ver una flaca en jillía Así como una lacartija Bailando pejeo Bueno, no sé Es más Es más Si aquí hay una flaca Que se atreva aquí Vamos a tirar música Bailar pejeo Que me demuestre Que baila mejor Que las que tienen Un cachancari bien montado ¡Ah, mira, mira! ¡Tiro para mí! ¡Ah, tiro para mí! ¡Vente para acá, negrita! ¡Vente para! Entonces yo quiero Yo quiero una Yo quiero una Que tenga cachancari Que tenga carne de verdad ¡Vente, negra! ¡Échate para acá! ¡Ok! Espérate, espérate, espérate Vamos a dejar que ella baila primero ¡Tira música ahí! ¡Dale! ¡Bájeme ahí! ¡Y mírate, mírate! ¡Eso, negra! Gracias, negra Te puedes sentar Tú también Mira, el experimento Me acaba de funcionar Mamita, escúchame Tú eres como Unas bolitas de yuca Como unas croquetitas Este bacalao es para picar Ahora Tú es como ir al obrero Para jaltarse Tú eres como un plato Tú eres como un plato Ajo, a bichuela Con bistec, cebollado Y amarillo Veneno, me tengo que ir Me tengo que ir Mira, este moñoño Pero, este Antes de que te vaya Quiero contarte Lo que le pasó Esto es una cosa triste, loca Le pasó a mi vieja Me contó una historia Manu Una historia terrible Que le pasó en el hospital Donde ella trabajaba Ayer, hermano, Malendé ¿Qué le pasó? De hecho, mira Este tipo estaba En el umbral de la muerte O sea, muriéndose En el lecho de la muerte Bueno, no sé Si estaba haciendo eso Pero Pero, no Ese era el último momento De su vida Ah, ah Ah, pues sí Sí, sí Pues estaba en esa Estaba en esa Pues, pues el tipo Estaba muriéndose ¿Verdad? Y entonces Coge y la esposa Está al lado Mira, dedicada Así Entonces, así Como, ay, Dios mío Dios mío Que dolor tengo Una cosa así Bien tangible Y entonces Venía, venía Entonces, él Y entonces Le decía Acércate, mi amor Acércate Que te quiero decir algo Y ella No te esfuerces Mi vida No, tranquilo Tranquilo No te esfuerces Y entonces Él le decía Él le decía Lo que pasa Es que quiero morir En paz Te tengo que decir algo Y entonces Él le decía Pues dime, mi santo Dime Y entonces Él le decía Mi vida Es que te fue infiel ¿Eso fue lo? Y te Y te fue infiel Con tu hermana ¿Qué? Así le dijo Y ella le dice No sé, mi vida Lo sé ¿Por qué tú crees Que te envenene? No se vaya Closho Y continúa No se vaya